Este falcón es la tierra viva de pueblo, viva de pasión y viva de agua para todos. Agua buena, agua mágica, agua fresca, agua potable, agua para la vida, para el desarrollo. Bueno, entonces rescatamos matícora, hicimos la tubería y esta gran planta potabilizadora aquí en Buchivacoa. Y de aquí, agua para todos los pueblos de Falcón, incluyendo luego a la refinería, para continuar fortaleciendo la economía. Bueno, si tenemos el pase listo, al sector, ¿cómo se llama? Tiguadare, allá en Punto Fijo, ¿no? Cerca de Punto Fijo. Tiguadare, ¿dónde está la hojita del pase? Cristóbal Francisco Ortiz, debe estar allá el viceministro de agua, de nuestro ministerio. Debe estar también Pedro Quiroga, de la empresa Saki con beca, René Amaya, ingeniero de Hidrofalcón. Darío Loyo, gerente de Hidrofalcón Paraguaná. Allá estamos viendo ya las imágenes. Paraguanera, tu luna llena, viva la primera. Douglas Medina, de la mesa técnica de agua, el estadio de Punta Cardón. Bueno, es para llevar agua a Punto Fijo. El acueducto beneficiará a 600.000 personas. Bueno, ¿están dentro del tubo? El tubo está bueno para escondese ahí. Dele, compadre. Cristóbal Ortiz, adelante. Buenos días, presidente. Buenos días a todo el país también que nos oye. Aquí estamos, como usted lo acaba de decir, dignificando la calidad de vida de los venezolanos y construyendo el proceso de emancipación al cual usted ha convocado todo el pueblo. Y aquí estamos con las mesas técnicas de agua, con gente de los consejos comunales, en la culminación de esta obra monumental. Esta obra es el acueducto en relación a la longitud más grande del país y uno de los más grandes del mundo, 180 kilómetros de tubería. Decía que es la parte final del acueducto porque estamos cruzando el golfete de Coro con 28 kilómetros de tubería de polietileno de alta densidad. Aquí tenemos, y el director me ayuda, unos chorizos para explicar un poco el proceso constructivo. Unos chorizos de 500 metros de longitud que se están armando fuera del agua para luego, con unas gabarras y con alrededor de 20 peñeros, empezar a lanzar la tubería al mar. Eso es ingeniería venezolana. Eso hay que rescatarlo, presidente, porque tuvimos más de 30 años donde se perdió la ingeniería nacional, donde se contrataban paquetes tecnológicos afuera, en detrimento de los ingenieros venezolanos que no tuvieron capacidad de desarrollarse. Hoy en día, la revolución, el gobierno bolivariano tiene 10 años impulsando y fortaleciendo la ingeniería nacional. Aquí está una evidencia constatable de lo que significa eso. Hay gente de otra parte del mundo atento a este proyecto, viniendo a aprender de lo que estamos haciendo aquí. Esto es tecnología nacional, se hizo unos rodillos que van a permitir ir moviendo la tubería y luego jalar al mar y construir 6.6 kilómetros que luego van a ser enterrados en el fondo para minimizar el impacto ambiental, de tal manera que no se afecte la pesca y el tránsito por el golfete. Adelante, presidente, para luego acercarnos al frente de trabajo. Muy bien, un aplauso, vamos a darle allá a todos esos trabajadores. Tecnología nacional, vamos a ver, muéstrennos allá cómo es que van a lanzar esos tubos al mar rumbo a punto fijo. Adelante. Presidente, antes quisiera hacer un comentario muy breve en relación a las inversiones, lo que usted hablaba. El gobierno revolucionario está invirtiendo cuatro veces más, entre cuatro y cinco veces más, lo que invirtieron los gobiernos al punto fijo en agua potable y saneamiento. Esa es una inversión sostenida en el orden de 600 millones de dólares al año, lo que nos permitió adelantarnos a la meta del milenio en 10 años. 10 años antes, Venezuela cumplió la meta del milenio en agua potable y en saneamiento. Eso no hay que perderlo de vista. Y otro comentario es que una tubería similar a esta, vamos a lanzar desde Chacopata hasta Punta Mosquito, para darle agua, incrementar el agua a Margarita y a Coche. Mil litros más, que es la fase dos del acueducto Luis Acáceres Arizmendi, que ya usted tiene conocimiento que fue inaugurado, incorporó 700 litros por segundo el año recién terminado 2008. Entonces, bueno, presidente, vamos a mostrar aquí lo que significa la termofusión de esta tubería de PAD. Primero se hace un reperfilamiento, luego se juntan los dos topes de la tubería. Es una tubería que tiene un espesor de 3 pulgadas, para poder soportar 100 libras internas de presión. Pero además, es necesario colocarle unos lastres, para que el empuje del agua no la flote, y para contrarrester las corrientes marinas, que aquí son bien fuertes. Es una de las razones que el proyecto se ha atrasado un poco, porque solamente se pueden trabajar 6 horas al día, que es el tiempo óptimo en relación a la combinación de brisas con marea de fondo. Entonces eso permite hacer más eficientes los trabajos, pero solamente entre 6 y 7 horas. De tal manera que para el mes de abril, ya la península de Parabona estará recibiendo los 1.800 litros por segundo, por el acueducto bolivariano, y eso va a permitir mejorar también los servicios en coro, puesto que el agua será mejor distribuida, y tendrá un impacto no solamente en los que hoy tienen servicios, sino que a través de los proyectos comunitarios, de los recursos que usted ha asignado a través del fondo de proyectos comunitarios, se van a empezar entonces a llegar con cobertura, en los barrios donde hoy no hay redes. Entonces, bueno, aquí están los operadores de la máquina, como decía, operadores nacionales. Lo único que se trajo, y es una, aprovecho también la oportunidad, la ministra nos dio instrucciones de preparar un proyecto para presentárselo, para construir una fábrica de tubería de PAD, para que no tengamos que llevar nuestro polímero afuera, para que después nos agreguen valor y nos los vendan procesados. Hoy en día en Venezuela se produce solo hasta 30 pulgadas, y vamos a presentarle ese proyecto para ver si es posible entonces instalar una fábrica que nos permita fabricar desde 2 pulgadas, hasta 60 pulgadas, y quizás la primera tubería que fabricaremos en el país es la que llevaría agua a Margarita. Adelante, presidente. Bien, Cristóbal, vean ustedes todo el avance, y bueno, y todo el esfuerzo científico y técnico que esto requiere. Es el progreso socialista, es el desarrollo humano, no el desarrollismo, ojo, el desarrollo humano. Bueno, esa tubería que estamos viendo allí, ¿saben de qué está hecha? No, no, no creo que lo haya dicho Cristóbal. Polietileno de alta densidad. ¿De dónde viene eso? ¿Quién me dice? Por allá atrás. ¿De dónde se saca el polietileno de alta densidad con la cual se hacen estos tubos? Allá, compadre, dígame alguien allá, de los consejos comunales. ¿De la madera? Ya va, chicos, allá atrás, dije yo. ¿A quién sabe allá? Ah, compadre, dime pues, pega un grito allá. ¿Del petróleo, Pequivén? ¿Del petróleo? Claro, Pequivén. Puede ser de las corrientes de refinación del petróleo. Ahí mismo, en la refinería. Esa refinería de Paraguay, fíjense ustedes, es la más grande del mundo. ¿Y qué se ha hecho con los subproductos con los cuales se ha podido desarrollar en Paraguay, un gran polo de desarrollo tecnológico, científico, humano? Nada. Se votó. Entre otras cosas, quemamos el gas durante 100 años. El imperialismo, señores almirantes, generales, quemaron, quemó el imperialismo para llevarse el petróleo. Quemaron el gas los mechurrios, pues. No, esto no vale nada, esto es como el pellejo. El pellejo. Con eso, nos robaron. Nos robaron. Ahora, llegó un gobierno. Ahora, llegó un gobierno verdaderamente nacional, nacionalista. Por primera vez, aquí gobernamos los venezolanos y las venezolanas. Gracias. 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 Gracias.